Todo ocurrió después de este espectacular tiro desde más de 50 metros de Beckham. El experimentado guardameta Neil Sullivan no pudo hacer nada ante este descomunal gol que dio la vuelta a todo el país. Dos años más tarde, David era uno de los futbolistas mascotizados del Manchester United y ganó con ellos FA Cup, la Liga de Campeones y el Intercontinental. Un gol anotado en un partido de la Premier League inglesa en la temporada 96-97 al Tottenham Hotspur, aseguró al Manchester una victoria sobre los Spurs de Londres con un margen mínimo.